Que ha estado marcando la agenda en estos últimos días, la polémica con las casas de apuestas continúa porque la subsecretaría de telecomunicaciones junto con las compañías de internet acordaron bloquear más de 20 sitios web tras el fallo de la Corte Suprema como conocemos, ¿no? Vamos a tomar contacto de inmediato con Claudio Araya, subsecretario de telecomunicaciones de nuestro país. ¿Cómo está, subsecretario? Un gusto saludarlo. Hola, subsecretario. Buen día. Buen día, Carla. Buen día, Davor. Bueno, lo primero, subsecretario, ¿cómo se va a poder cumplir este fallo? ¿Qué tan complicado es para el Estado de Chile, para el gobierno que usted representa, cumplir con este fallo de la Suprema? La verdad es que no puede ser complejo cumplir un fallo de la Suprema, ¿no? Diría yo que lo que hay que hacer es alinearse y reconocer que la Suprema está declarando con toda claridad que las casas de apuestas deportivas son ilegales, excepto la polla chilena de beneficencia. Por lo tanto, lo que queda es solamente cumplir. Subsecretario, ¿hasta este momento no se han bloqueado los sitios web donde se alojan estas casas de apuestas? ¿Y si es así, cuándo ya se deberían dar de baja estos sitios? A ver, no tengo todavía el reporte. Sí sé que el fallo, como ordena directamente a la empresa Pacífico Cable, CPA, que lo bloquee. Ellos ya hicieron el bloqueo. Las otras empresas fueron oficiadas la semana pasada, el día viernes. Se les notifica hoy formalmente. Por lo tanto, yo esperaría que dentro de la semana ya todos vayan procediendo con el bloqueo. Subsecretario, ¿y cómo se bloquea un sitio? ¿Qué es lo que se bloquea finalmente? ¿La página web? ¿Es una URL o finalmente estas casas de apuestas o los diversos sitios, los más de 20 sitios que hay que bloquear, eventualmente podrían vulnerar el fallo utilizando otras direcciones? A ver, la respuesta es sí y no. Se bloquea justamente la URL. Cada URL inquieta. Son 12 sitios, un total de 23 URL. Y claro, es posible que algunas de estas casas de apuestas generen una URL nueva, en cuyo caso la Superintendencia de Casinos y Juegos de Azar va a indicarnos eso para oficiar a las empresas que lo bloqueen también. Sin embargo, yo creo que las empresas han manifestado su intención de cumplir con el fallo y después el camino legislativo. Hay un proyecto de ley que estaría regularizando la actividad y si fuese así, no veo una razón para estar jugando al gato y al ratón, ¿no? Ya, ¿y ahí qué va a pasar con el usuario? En el fondo, el que trate de meterse, ¿se va a encontrar con una página que le va a advertir que esto está bloqueado? ¿El usuario, en el fondo, cuál es la información que recibe? ¿Va a recibir eso o no va a haber un mensaje de error, de página no encontrada? Ya, ¿y ahí no voy a poder entrar, ni me van a poder redireccionar, ni en el fondo se podrían ir por al lado, tal como preguntaba Davor? ¿Esto debería cumplir el fallo de la Corte Suprema? Sí, porque piense que lo que tendría que hacer una empresa de estas de apuestas sería publicar otra URL hacia sus usuarios. Entonces, esto normalmente se publica en prensa, se envían correos electrónicos, ellos tendrían que masificar cuál es la nueva dirección. Si no lo masifica, no habría forma de que se pudiera jugar. Y esa misma masificación nos va a permitir a nosotros hacer los bloqueos. Ya, pero usted dice que hay buena voluntad de parte de las empresas, y se lo pregunto porque conocemos a nivel internacional que se puede, de alguna manera, saltar la legislación de un país utilizando estos llamados VPN, que se usan mucho en el extranjero, en China, donde uno puede operar como base en otro país, pero jugando desde Chile. ¿Usted siente que hay buena disposición, que hay confianza para cumplir este fallo, que es bastante estricto, y quizás por lo estricto es demasiado acotado? Sí, justamente es muy acotado, son estas 23 URLs. Las empresas de telecomunicaciones están disponibles para hacerlo. Tuvimos reuniones con uno de los gremios de empresas de telecomunicaciones, y plena disposición para hacerlo. Yo esperaría que no haya problema en el cumplimiento. Subsecretario, ¿cuál ha sido la clave en este caso para que efectivamente se llegue a oficiar a las empresas, se bloqueen estos sitios? Porque lo que entendemos, y al menos así lo hemos visto en algunas de las entrevistas, es que esta solicitud ya se le había hecho a la superintendencia, y que lo que se había dicho también era que por la neutralidad de la red, esto no podía proceder. Para bloquear sitios, ¿es necesario contar con un fallo? ¿Eso es lo que ha sido clave para poder llegar a dar de baja estas casas de apuestas que son ilegales? Sí, Carla, justamente lo que se requiere es un fallo judicial, y esto que ha pasado ahora, que la Corte Suprema ha metido su fallo, nos ha permitido oficiar a las empresas para que procedan con el bloqueo. Y a nivel de usuario, subsecretario, si es que alguien insiste en seguir apostando a través de estos sitios que probablemente, no quiero pensar mal, pero probablemente va a ocurrir, van a utilizar otras triquiñuelas, otras direcciones, otras URL para seguir operando. ¿Qué pasa con el usuario que intenta apostar en esos lugares? La verdad es que el usuario va a tener que asumir el riesgo, porque como no es una actividad legal en Chile, si por alguna razón obtiene un premio y este no le es pagado, no va a poder acudir a tribunales ni a ningún tipo de árbitro para requerir su premio. Pero riesgo de... Asume el riesgo de que la empresa quiera o no pagar. Claro, pero usted dice riesgo para el usuario de perder la plata que apostó, pero ¿hay un riesgo pecuniario, algo que le pueda pasar, no sé, terminar en algún tipo de sanción? No, eso lo veo poco probable porque hoy día el foco está puesto en las casas que organizan estas apuestas ilegales, no en los usuarios que apuestan. Ya, y en aquellos casos donde son casas de apuesta que operan desde afuera, ¿pueden seguir, no sé, con sitios internacionales operando o eso tampoco se podría hacer desde Chile, en el fondo, al bloquear estos sitios? A ver, en los hechos muchas de las URLs son .com, son dominios que están fuera del país y se van a bloquear, porque lo que se bloquea es el acceso a esa URL y la forma que decía Davo recién a través de una VPN efectivamente es una forma que se podría burlar, pero aquí también está cuál va a ser la actitud de las casas de apuesta, porque ellos hoy día hacen propaganda hacia el mercado chileno, permiten pago en pesos, entregan premios en pesos, o sea, están trabajando hacia Chile y eso es lo que en la Corte Suprema ha determinado que es ilegal. Subsecretario, lo último y para clarificar el tema, ¿cuándo es el cumplase, la hora de en que se va a bloquear todos los sitios de apuesta en Chile? La verdad es que estoy a la espera de que las empresas informen cuál es la fecha, yo estimo que esta semana es un plazo más que prudente para que esté todo bloqueado. Ya, sí, porque algunos consideran que hasta ahora seguir operando es como, no sé si burlar, pero no cumplir el fallo, así que también me imagino que ahí hay plazos que deben acelerarse. Gracias, subsecretario Claudio Araya, de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, subsecretario, que estén muy bien. Buen día.